Hola, yo soy Monse y les doy la bienvenida a mi canal Punto y Seguido. Antes de empezar con este video, quiero desearles un excelente año 2019 y que todos sus propósitos se cumplan de manera excelente. Y bueno, ahora sí comenzando un poco con la temática de este video, quiero mostrarles en general los proyectos que pretendo realizar en este 2019 y digo pretendo porque este año será un año especialmente ocupado para mí, así que no estoy 100% segura de lograr concluir todo lo que me proponga en términos de tejido, bordado y punto de cruz, pero haré mi mejor esfuerzo. Y bueno, quiero comenzar con mostrarles algunos de los diseños que tengo en espera de realizar y de los cuales quiero continuar realizando varios de estos en este presente año. Y son estos pequeños diseños en tela de manta y son bordaditos muy sencillos, pero que me gustan mucho. Actualmente tengo solo estos dos, digamos, en espera de ser realizados. Es este ajolote que espero rellenar y está como pequeña máquina de coser. Este tipo de bordados, en otros videos, ya se los había mostrado algunos similares que tengo concluidos y este año especialmente quiero retomar esta, digamos, este tipo de bordado porque me gusta muchísimo. Además que recurrentemente tengo ideas nuevas respecto a dibujos o diseños que, bueno, los voy rezagando de alguna manera y quiero proponerme firmemente este año continuar para armar o extender, mejor dicho, mi catálogo o mi grupo de este tipo de bordados. Creo que empezaré por cortar todos los cuadritos y ponerle su bastilla y posteriormente ya tenerlos, digamos así, prearmados. Es más fácil dibujarlos porque a veces es un poquito, digamos, fastidioso estar cortando la tela cada tanto y hacerle la bastilla. Entonces pienso que si ya tengo un stock o un grupo de estas telitas, digamos, ya listas únicamente para dibujar, me es más fácil. Y bueno, les muestro estos dos como tal cual como muestra de lo que quiero continuar haciendo en el transcurso de este año. De cualquier forma, en la parte superior del video les dejo un enlace donde les muestro otro tipo de bordados similares a estos para que vean a cuáles me refiero. Y bueno, estos son, digamos, es el primer proyecto o propósito de bordado de este año. Y respecto a, bueno, voy a empezar con lo de tejido y al final voy a concluir con lo de punto de cruz. En el tema de tejido ya les había mostrado este libro que me encantó de la banda de Picapau y al menos quiero realizar este año dos de los patrones que vienen aquí que es este rinoceronte. Y, permítanme buscar el otro, aquí ya lo tengo señalado. Y este burrito. Por lo menos pienso realizar esos dos porque ya como se los había comentado en el video donde les mostré mis compras de libros en la fil, este libro o estos patrones no son, digamos, a la manera convencional a como por lo menos yo estoy acostumbrada a tejer en crochet. Así que será un reto interesante hacer alguno de estos para aprender nuevas técnicas o nuevos modos de tejer amigurumis. Además de que me parecen súper lindos. Miren, aquí en la portada está uno de los que quiero realizar. Así que me quiero dar a la tarea de concluir, repito, al menos dos. Ya he estado más o menos viendo los patrones y sí son un poquito complicados. Así que como reto me pondré a realizar dos de ellos. Estos dos que les mostré. Y este otro libro también ya se los había mostrado en el video al cual hice referencia hace un momento. Y en ese video no había abierto este libro y ya cuando lo abrí me acordé que lo compré porque me encantó mucho. Muchos de los proyectos que vienen aquí dentro son 24 proyectos de ganchillo para todo el año y especialmente por nivel de dificultad me gustaría realizar... Es una mochilita. Es esta. Me pareció súper linda y aparte de que va a ser entretenido aún así creo que no está tan difícil de realizar. Así que de los proyectos, digamos, medianos en crochet este será uno de ellos. Claro está que en la marcha seguiré haciendo algunos otros que si me siguen por mi Instagram podrán ver que continuamente estoy realizando varios proyectos de crochet pero digamos de manera grande o un poquito más laboriosa está esa mochilita y les comento que de este libro empecé con este monedero que está muy bien explicado en este libro cómo realizarlo y queda precioso. Se los mostraré también por mi Instagram. Y este... Por lo menos es este... Esta mochilita es la que haré de este libro pero si me queda más tiempo seguramente haré algún otro proyecto de tamaño mediano. Y ahora sí. Lo más emocionante los proyectos de punto de cruz. Actualmente si me siguen hace algún tiempo ya en el canal sabrán que estoy ya pasando los seis meses de estar bordando mi proyecto de beauty. Ya de hecho hoy que estarán viendo el video estaré a siete meses de haberlo empezado y bueno este será el proyecto principal que tendré en mente concluir en este 2019. Yo espero que no me lleve más de un año incluso estoy haciendo todo lo posible por no llegar al año y bueno creo que lo podré lograr pero repito estaré sujeta a mis nuevas actividades que tendré en este año 2019 que tal vez me resten tiempo del que usualmente invertía en realizar punto de cruz pero definitivamente estaré muy enfocada en concluirlo y bueno ya una vez que lo termine que espero sean los primeros meses de este año ya me daría la tarea de comenzar uno nuevo que es este que ya les había mostrado hace muchos videos atrás lo recuerdo pero estoy todavía con la firme intención de realizarlo y es esta geisha aquí en la parte inferior viene bueno más o menos se alcanza a ver cómo quedará es cierto que es una labor sencilla sin embargo vean que tiene una gran cantidad de tonos distintos así que si es un poquito laboriosa pero bueno claro está que no se compara con la que estoy realizando actualmente pero aún así si llevará algo de tiempo y desde que adquirí esta revista este patrón me encantó me gusta mucho de hecho ya tengo algunos de los tonos que voy a necesitar pero no los he completado porque si aún me falta algo de tiempo para terminar mi bordado actual entonces este será el que inicie una vez haya concluido el de beauty y además de ese permítanme mostrarles una vez que concluya ese de la geisha que seguro no me llevará mucho tiempo quedará más de medio año espero para realizar alguno de estos dos que tengo aquí en stock que es este de el indian peacock y el del bistro europeo que ya se los he mostrado también en otros vídeos y bueno alguno de estos dos realizaré posterior a concluir el de la geisha y bueno ya decidiré cuál dependiendo digamos como como esté de tiempo en ese en ese momento ya que el por ejemplo el de indian peacock si es muy sencillo en comparación al del bistro europeo así que en función del tiempo que tenga disponible en ese momento ya será que decida cuál de esos dos realizaré y otra digamos ilusión por decirlo así que tengo en bordar este año y este si será este proyecto si será más bien para finalizar el año será el de un un belén también recuerdo haberse los mostrado en algún vídeo previo y es este que está aquí me parece muy lindo ya había comentado que el terminado me parece muy profesional y espero empezarlo por lo menos este año sé que en general pueden parecer pocos proyectos pero prefiero digamos ir con calma y no saturarme de muchísimas cosas que al final no pueda concluir y tener como todo empezado no me gusta mucho eso prefiero ir concluyendo y posteriormente ir empezando nuevos proyectos además de que estoy muy digamos muy concentrada en realizar proyectos de crochet amigurumis bolsitas etcétera entonces eso si me lleva a la par también algo de tiempo pero es una muy buena idea o me ha servido a mí mucho para no saturarme al 100 con un proyecto de punto de cruz sino que a la par ir realizando otro tipo de digamos de manualidades o de tejido que también me encanta en general estuve revisando muchas de las revistas que tengo de labores de Ana y de cada una por lo menos hay tres o cuatro proyectos que me que me gustan que realmente quisiera hacer pero elegí los que más me llaman la atención digamos para realizarlos este año y bueno ya en los sucesivos si voy concluyendo más rápido o incluso los años posteriores seguramente realizaré todos o la mayoría de los que de los que tengo en las revistas tengo otro proyecto de o mejor dicho otro patrón de de Luca ese el de la primavera de los amantes les dejo en la en pantalla una imagen de ese de ese proyecto pero creo que ese sí lo voy a posponer a lo mejor para un año o incluso tal vez dos a lo mucho porque es un proyecto muchísimo más grande que el de beauty y si quiero dejar a un lado un poco los proyectos grandes y empezar a realizar cosas a lo mejor más sencillas pero que pueda terminar en un tiempo más corto y posteriormente cuando ya tenga varias de estos bordados que tengo rezagados por estar haciendo otros más grandes seguramente posteriormente empezaré a realizar los más grandes que tengo y bueno eso es todo por este video ahora sí muchísimas gracias por verlo y recuerden suscribirse si no lo han hecho ya que cada viernes que creen hay nueva información sobre punto de cruz les mando como siempre un gran abrazo y nos vemos hasta la próxima Gracias.